un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes y el nuevo general soy Jorge Ebro y este es tu canal de youtube señores cuando Francis Enganu terminó su labor victoriosa sobre Cyril Gant todos notamos y lo hemos hablado hasta el cansancio de que otra persona le entregó el cinturón le puso el cinturón en el cuerpo no fue de Nahuay quien es este individuo que subió y asumió por un presidente que se largó de la instalación porque después supimos que ni siquiera se había quedado para la conferencia de prensa quien es Mick Maynard Mick Maynard el que le pone el cinturón a Francis Enganu evidentemente es un hombre con mucha fuerza dentro de la empresa esta es una empresa que saben ustedes que fue comprada por Endeavor que es presidida por Ari Emanuel la UFC tiene una cabeza principal que se llama de Nahuay y tiene dos lugartenientes que están al mismo nivel que son Sean Shelby y Mick Maynard Sean Shelby es el principal encargado del matchmaking y Mick Maynard es el encargado de lidiar con las relaciones humanas de los talentos pero al final los dos tienen una labor muy similar básicamente ellos son los que promueven y sugieren las peleas a Nahuay Nahuay es el que tiene la aprobación final de todas las carteleras de todas las peleas de cómo se va moviendo los rankings al final es un hombre que tiene un dominio total de su empresa no es su empresa pero es el presidente de la empresa y tiene fuerza para hacer dentro de ella lo que le plazca Mick Maynard es un hombre que llega a la empresa en el 2017 él lleva mucho tiempo trabajando en las artes marciales mixtas porque desde el 2006 está en Legacy Fighting Championship Legacy es una empresa con sede en Houston de esas que se llaman empresas regionales por ejemplo aquí en Florida está Titan FC Titan FC es una empresa donde los boxeadores o guerreros profesionales se van dando a conocer y aquí vienen personas como Mick Maynard o como Sean Shelby a buscar talento a buscar las nuevas figuras y a estas nuevas figuras que salen por ejemplo de Titan o de Legacy o de otras compañías que están en Arizona o están en Minnesota o están en California pues ellos van buscando ese talento si el talento es muy bueno pero muy bueno lo firman al momento si el talento ellos quieren verlo que se desarrolle un poco más lo lo llevan a Dana White Contender Series y allí dan o no dan contratos si ustedes han dado cuenta este año la empresa ha hecho una limpieza de muchos veteranos y han traído figuras jóvenes figuras que van creciendo figuras que vienen surgiendo un ejemplo de eso es el ecuatoriano Michael Morales que ganó en una serie de Dana White y ahora debutó en la UFC por cierto que clase de debut en una cartelera de pay-per-view esto dice mucho lo que la empresa espera y piensa de Michael Morales que tiene apenas 22 años Mick Maynard es alguien que junto con Shelby han desarrollado un ojo para ver talento para crecer figuras y el trabajo de ellos no termina en firmarlos y traerlos a la empresa sino en irlos desarrollando y buscarles la forma de irlos creciendo por ejemplo a veces a un joven no hay que ponerlo contra otro joven a veces a un joven hay que ponerlo contra un veterano para que se vaya demostrando que es lo que puede hacer por ejemplo cuando pusieron a Aikman Chavassian contra Derek Bronson hay quien da la talla hay quien no da la talla pero evidentemente la empresa desde este punto de vista hace muy bien las cosas que significa que Mick Maynard es el segundo al mando de la empresa haya subido a la octagono y le haya entregado el cinturón a Francis Engano hay algo que tenemos que ver la pregunta es si hubiese ganado Cyril Gunn qué habría pasado habría subido Mick Maynard no probablemente habría subido Dennis White dice esto que la UFC quería que ganara Cyril Gunn por encima de Francis puede ser fíjense que ellos no mueven un dedo para cambiar a los jueces o para presionar a la comisión no no eso es inaceptable pero la empresa tiene sus planes y probablemente el plan de la empresa es que ganara Brandon Moreno y que ganara Cyril Gunn el mercado mexicano el mercado europeo pero las cosas no le funcionaron como él pensaba pero no importa él subió y le dio el título a Figueredo no se lo da a Cyril Gunn porque está tan rota la relación es tan distante el momento que vive Francis Engano de Jenna White que él bajo ningún concepto iba a subir a darle el título esta es la forma de decirle a Francis Engano no me interesas no tienes para mí la importancia de mi tiempo y de mi figura y esto desde un punto de vista si es algo desagradable Mick Maynard es importante pero no tiene la función de entregar el cinturón en muy muy pocas ocasiones Denna White no ha entregado un cinturón de campeón en muy pocas 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 creo que habría que remontarse a aquella pelea de Silva donde Silva no dio una pelea importante hace tiempo ya de eso donde Denna White se puso tan molesto que no subió y no le dio el cinturón a Silva pero básicamente el sube es una forma de honrar a tu campeón es una forma de decir la compañía está contenta contigo la compañía siente que este cinturón tiene un prestigio y tiene algo importante para ti lo interesante es que decía Sean O'Malley a Francis Engano le importan tres pepinos si le da el cinturón Mick Maynard o se lo da Denna White o se lo da Sean Shelby o se lo da quien sea eso para Engano no tiene ningún sentido y saben que tenía razón lo dijo el propio Francis Engano eso a mí no me interesa de hecho ya dice que el cinturón para él no tiene mucha importancia así que esto también es algo que la compañía tiene que ver si la gente empieza a perder el respeto al cinturón dónde queda el respeto a la empresa pero quería que supiera quién es Mick Maynard el hombre que subió a entregar la faja a Francis Engano crees que es mucha la falta de respeto crees que sin contar problemas contractuales problemas personales debió haber estado en ese momento Denna White dame tu opinión aquí en Cerebro los Deportes tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y un like